Continuamos con más información. En Zulia, la alcaldesa de Maracaibo, Evelín Trejo de Rosales, pidió al presidente Nicolás Maduro definir un plan de inversión para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el país. Insiste en que el problema eléctrico se resuelve con la inyección de recursos para el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura. La renuncia de un hombre o simplemente el nombramiento de otra persona no es la solución al problema del sistema eléctrico. Si nosotros no entendemos, presidente, si usted no entiende que usted tiene que invertir en el sistema eléctrico o llámese cualquier empresa de Venezuela, todo se va a acabar.